con Noticias Globovisión Economía. ¿Cuál es la previsión que tiene? Sí, eso fue una denuncia que puso en el 2015, sucesivamente el Consejo de Administración que se reúne esta semana, ya comenzó, nosotros nos vamos en unos días, y que se reúne en noviembre y en marzo, ha venido difiriendo tomar decisiones, ¿por qué? Bueno, porque no ha habido una demostración fehaciente de que es fe de cámaras que está denunciando. En marzo de este año se tomó una decisión donde el Consejo de Administración de la OIT insta al Gobierno Nacional a establecer una mesa redonda tripartita con la presencia de la OIT. Resulta que esa mesa se pretendió hacer, intentamos hacerla, en el mejor escenario que fue la conferencia de junio, incluso usted estaba presente en esos momentos en Ginebra. Se intentó hacer en ese escenario y fe de cámaras de una manera totalmente irresponsable e inexplicable o explicable por algunas causas políticas, no asistió. Entonces se va a evaluar si se cumplió o no se cumplió, los que no cumplieron son fe de cámaras. Entonces, en consecuencia, estamos totalmente seguros que no va a prosperar ningún tipo de sanción.